Gracias. Gracias. 2 de noviembre de 2016, de cual inicia, a partir de las 12.46 de la mañana de la tarde. Primero, llamada a la lista de aplicación del conto. Segundo, lectura de discusión a la próxima vez de un día. Tercero, hino de la República de Colombia, departamento de Meta y municipio de Puerto López. Cuarto, lectura de aprobación del acta anterior número 737, el providente de 2016. Quinto, instalación del cuarto periodo constitucional de sesión ordinaria a cargo del señor alcalde. Alcalde municipal, doctor Víctor Manuel Bravo Rodríguez, o su delegado. Sexto, lectura de correspondencia. Séptimo, proyecto de acuerdo 029 de 2016, porque en el cual se acuerda el presupuesto de renta recurrente de capitales de propiedades de gastos para la guía intercambio de precariedad de 2017 de 2017 para designación de ponente. Octavo, proyecto de acuerdo 029 de 2016, porque en el cual se acuerda el municipal para contratar un préstito interno para designación de ponente. No hay dos proposiciones y varios. Señor presidente de la red concejal, le digo el orden del día. Presente. 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 Boahía, San Pedro Antonio. Presente. Calderón, Julio, Javier. Presente. Jaitán, Cábal, Oscar, Marcelino. Presente. Jútero, Iguate, Rodríguez. Presente. Jumán Rodríguez. Señor. Montaño, Campas, Pedro. Presente. Peña, Doris, Bernal. Sí, señor. Raquel Mendoza, Jaime Antonio. Presente. Señor presidente, por el formato de que contestan listas los precios, honorables concejales. Gracias, señor presidente, honorables concejales, doctor, familia González, señor asesor del municipio, doctor A, secretaria de Hacienda, señor presidente, para solicitarles a la mesa directiva para que se incluya en el orden del día la elección de la mesa directiva. Esa es la proposición, presidente, para que se incluya en el orden del día la elección de la mesa directiva. La mesa directiva lo había discutido y habíamos convenido que el día de hoy era la instalación y posterior a ello lo hacíamos el día de mañana a las 4 de la tarde. La señora presidenta. Esa es la proposición del honorable concejal Marcelino A. Señor presidente, debemos de someter a votación. Se somete a votación la proposición de la elección de la mesa directiva. ¿Nominal? Votación nominal. Positivo. 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 Calderón Julio Javier. Negativo. Caetán Cabal de Oscar Marcelino. Positivo. Positivo. Gutiérrez Walterro Rodrigo. Positivo. Bulmán Rodríguez Edilberto. Negativo. Montaño Capaz Pedro. Positivo. Peña Torre Bernardo. Negativo. Positivo. Rangel Mendoza Jaime Antonio. Positivo. Señor presidente, para informarle que la proposición presentada por el honorable concejal Oscar Marcelino de que sea incluida en el orden del día la edición de la mesa directiva, es aprobado por siete votos. Se deja constancia del voto negativo de los concejales. Bernabeza. Marriott Ham Pascal Fernández. Vamos experiencesAPPХ Positivo. 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 Bouto. Aguilar. Peña Taza. deportivo. contestivo. Hostiik. se somete a la discusión y aprobación del orden del día. Aprobado por los tres generales con la inclusión en el orden del día de la elección de la mesa directiva. Señor presidente, para solicitar mi informe, ¿en qué numeral se deja la elección de la mesa directiva de los... según el orden del día? No es como... Pasa a ser punto nueve y mi proporción iba a ser décimo, ¿en qué ciento? Tercero, quinto de la República de Colombia, para también tener el principio de la democracia. ¡Gracias! 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 Gracias. Doe la elección de la mesa directiva, señor presidente. Tiene usted la palabra el consejero de la mesa directiva. Señor presidente, buenas tardes. Yo quisiera preguntar, en este momento... En el meta, viva un pueblo que dejó el destino de Dios. Es guía de canoeros, alma de fino a rebón. Ventana de luna roja, sabana de ensoñación. Sueño de tierra morena, surco de arroz y algodón. Es festival de colonias, hostal recaminador. Remanzo de aguas plantillas, refugio del pescador. Puerto López, honor y gloria. Puerto López, de carazón. Firmes frente a tu bandera. Hombres fundidos de amor. Centauros de alma granera. Que saltan tu ubicación. Primero cuento fluvial de los llanos, de mi padre al corazón. Cuarto, lectura por la acción del acta anterior número 37 de octubre 10 de 2016. Acta número 077, sesión extraordinaria 023, fecha octubre 10 de 2016. Hora 2 y 30 de la tarde. Lugar, recinto oficial, Ricardo Bravo Contreras. Asistentes. Barrio Nieto, Wilson Hernán. Bermúdez, Amado Jim, Merales Santos. Bogadilla, Sape, Antonio. Padre, Don Julio Javier. Caetán Cabarte, Oscar Marcelino. Jutero, Juantero, Rodrigo. Cusmán, Rodríguez e Gilberto. Montaño, Campas Pedro. Peña, Torre, Bernardo. Ríos Tobar, Mauricio. Ruiz, Perdomo, Roberto. Ranfier, Mendoza, Jaime, Antonio. Presidente de la sesión, Jim, el rey Sander, Bermúdez, Amado. Señor secretario federal. Quédale, damos la palabra al señor concejal que está aquí. Buenas tardes, señor señores concejales, señor secretario, señorita Adriana, personas presentes en el recinto. Presidente, es para hacer la proposición de que se dé por ley y aprobada el acta anterior. Amado, gracias. Se somete a consideración la proposición del programa de contratriz de Aguilar de que se dé por ley y aprobada el acta anterior número 077 de octubre 10 de 2016. Por favor. Aprobada por los tres señores concejales, señor presidente. Continuemos. Quinto, instalación del cuarto periodo constitucional de sesiones ordinarias sacando al señor alcalde municipal, doctor Víctor Manuel Prado Rodríguez. Por favor, su delegado. Muy buenas tardes, honorables concejales, mesa directiva, el doctor Pedro Belanda, que nos acompaña, jefe de la oficina jurídica de la alcaldía municipal, asistentes a este honorable recinto. El doctor Víctor Bravo, la delegado por hacer la instalación de estas sesiones ordinarias, el último periodo de sesiones ordinarias del honorable concejales en la vigencia 2016, manifestando pues la importancia de trabajar siempre de la mano del consejo. El consejo es y ha sido un asesor constante de la administración municipal. Nos ha acompañado en las grandes discusiones que se han generado en este recinto con los diferentes proyectos de acuerdo que se han presentado en consideración, con importantes discusiones nutridas y de las cuales hemos tenido unos resultados muy positivos. En esta oportunidad agradecer este acompañamiento y manifestar que en estas sesiones ordinarias a la fecha hemos radicado el proyecto de acuerdo de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017. Atendiendo todos los lineamientos del presupuesto del municipio de Puerto López, así mismo como todas las normas reglamentarias, orgánicas de presupuesto, el día de ayer radicamos para estudio el proyecto de presupuesto de la vigencia 2017. Este proyecto de presupuesto es un proyecto de presupuesto que apora un presupuesto total de 59.752 millones de pesos. Estos 59.752 millones de pesos, como ustedes lo pueden revisar en el documento adentro, contempla para la vigencia 2017 unos gastos de funcionamiento por 9.585 millones de pesos, recursos de deuda de 5.895 y recursos de inversión por 44.273 millones de pesos. Esos recursos de inversión se distribuyen entre los diferentes sectores que hacen parte del presupuesto municipal y que corresponderán al sector de inversión, sectores tan importantes como el sector transporte, el sector salud, educación, vivienda, eléctrico, servicios públicos, atención a grupos vulnerables, promoción del desarrollo, sector ambiental, sector agropecuario, deporte y recreación, fortalecimiento institucional, justicia y seguridad, cultura, gobierno, agua potable y saneamiento básico y el sector equipamiento, con una inversión importante en el sector público social, atendiendo las directrices nacionales, los últimos lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como los lineamientos de la Ley 819, la Ley 358, y el Estatuto Orgánico del Presupuesto vigente del municipio del municipio de Puerto López. Ayer mismo también re dejamos el proyecto de acuerdo a través del cual estamos solicitando autorización al alcalde municipal para contratar exprés y préstitos por alrededor de 8 mil millones de pesos. Este proyecto de acuerdo es un proyecto de acuerdo que se había planteado cuando trajimos a discusión el plan de desarrollo municipal con la proyección de unos recursos de endeudamiento. Hoy traemos análisis y tradición por parte del Honorable Consejo Municipal, la solicitud de esta autorización para contratar un préstito interno. Este préstito está enfocado a la financiación de proyectos importantes, un proyecto importante contemplado dentro del gran desarrollo, un proyecto de infraestructura de gran relevancia para el municipio y acompañado allí por las diferentes certificaciones en cuanto a cumplimiento de los indicadores de Ley 358. En esta vigencia también proyectamos proyectos importantes también para el municipio, como corresponde al proyecto a través del cual se fijan los subsidios para los servicios públicos de acueducta, catarillado y aseo para la vigencia 2017 y en adelante. Este proyecto de acuerdo que habíamos traído una modificación en la sesión extraordinaria anterior y que habíamos hablado de la importancia de generar una discusión frente a la prestación de los servicios públicos en el municipio y también frente a la empresa Espuerto, empresa de servicios públicos del municipio. Este proyecto lo vamos a estar radicando en el transcurso de esta semana, la definición de subsidios, en base también y teniendo en cuenta las consideraciones discutidas en la sesión inmediatamente anterior, en la sesión extraordinaria, asimismo como la condición en que actualmente el municipio se encuentra desertificado para el manejo de los recursos de agua, potable y saneamiento básico. Otro proyecto importante que vamos a estar radicando para estas sesiones ordinarias es una modificación al proyecto de acuerdo 043 de 2013, a través del cual se fijan el Estatuto Tributario Municipal. Vienen con algunas modificaciones y una consolidación de todas las modificaciones a este proyecto de acuerdo, buscando con esto definir unos lineamientos muy responsables frente al recaudo de las principales rentas del municipio. Y finalmente también tenemos un proyecto de acuerdo que conforme a lo normativo hay que radicar en las sesiones ordinarias, que es el proyecto a través del cual se determina la escala y remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo de la planta de personal de la alcaldía municipal. También radicaremos un proyecto de acuerdo de modificación del presupuesto de la vigencia 2016 con algunos traslados presupuestales necesarios para atender los requerimientos de las diferentes dependencias de la administración municipal. Seguros del interés de todos los concejales de este honorable consejo por atender y por tomar decisiones en pro del bienestar de la comunidad del municipio, en pro del desarrollo del municipio y en pro de adelantar estos grandes proyectos que se han fijado en el plan de desarrollo, estamos completamente convencidos de que daremos una discusión bastante nutrida, bastante enriquecedora, con bastantes aportes para consolidar unos proyectos de acuerdo muy coherentes con las políticas locales, con las políticas departamentales y nacionales. Esa ha sido la concepción del señor alcalde Víctor Bravo, esa ha sido la concepción de su equipo de gobierno y estamos seguros que ninguno de los objetivos propuestos para el bienestar del municipio se lograría sin el apoyo del honorable consejo, de los diferentes concejales. Sobra decir que para la discusión y análisis de estos proyectos de acuerdo que he mencionado, especialmente el proyecto de presupuesto de la vigencia 2017, la Secretaría de Hacienda está atenta, voy a estar constantemente aquí, como es mi responsabilidad como jefe de la cartera de Hacienda Municipal, estar generando todos los espacios de discusión, las mesas de trabajo, estar acompañándolos en el análisis, tanto en la comisión de presupuesto como en las discusiones ampliadas para la revisión de este proyecto de acuerdo, así como los demás proyectos donde estamos aquí planteando estos proyectos, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno, la empresa de Escuerto y la oficina jurídica de la Administración Municipal, por directriz del señor alcalde, estamos atentos a todos los requerimientos de los señores concejales, a despejar todas aquellas inquietudes, a despejar todas aquellas dudas que se tengan frente a estas propuestas y vuelvo y reitero, seguros de hacer un trabajo en equipo por el bienestar del municipio. Muchísimas gracias, con este mensaje del señor alcalde municipal, él considera pertinente y muy augurando éxitos en esta gestión, en la instalación de las sesiones ordinarias, en últimas sesiones ordinarias de la vigencia fiscal 2016. Muchas gracias. Gracias, doctora Daniel, por sus palabras. La idea de este Consejo Municipal, desde que iniciamos siempre, ha sido hacer equipo con la Administración, ha sido un Consejo Municipal inquieto, el cual siempre ha querido trabajar en pro del beneficio de nuestro municipio. Dice que estos dos proyectos los estudiaremos a fondo y que tenemos muy en cuenta todas las secretarías de Hacienda para poder definir nuestras inquietudes y todo lo que él y yo vamos a encontrar. Continuemos, señor secretario. Sexto, lectura de correspondencia. Alcaldía municipal de Puerto López Menda, Secretario de Gobierno de Regención Comunitaria, Activo Central, Puerto López Menda, Novenida del 1 de 2016, doctor Ismael Sánchez, de gobierno de Sanado, presidente del Consejo Municipal Ciudad. Referencia Visita en seguimiento de la función archivística. Teniendo en cuenta que la ley 594 del 2000, ley general de archivo y el decreto número 1080 del 2015 del Ministerio de Cultura, el Consejo Departamental de Archivos del Meta ha programado una visita. El día 10 de noviembre de 2016 la estará realizando la doctora Ilema Lucía González Alarcón, asesora oficina de apoyo a la gestión documental y la doctora María Miria Proveo Gil, profesional universitaria. La visita se centrará en el seguimiento y asesoría de la función archivística en los archivos de gestión central e histórico para lo cual se desarrollará y precisarán las siguientes actividades. Toma de registro fotográfico de impósito de archivo. Vendicación visual del estado y conservación de los documentos. Cumplimiento ley 594 de 2000, artículo 10 del título 3, orientaciones de creación del archivo general del municipio. Circular externa número 001 del 6 de noviembre de 2014, archivo general de la Nación. Elaboración del instrumento de gestión de la información pública, artículo 2.8.51, decreto 1080-2015, decreto 1081-2015 y ley 17-12-2014. Ídice de información clasificada y reservada. Registro de inventarios de archivo de información, esquema de publicación de información. Lo anterior a su conocimiento y fines pertinentes. Cordialmente, Ulma Fausto cobaño de cerrar, secretario de gobierno y gestión comunitaria. Puerto López, 1 de noviembre de 2016, consecutivo de hace mil y otros mil dieciséis punto cero veinticuatro, doctor Alexander Remúdez, consejo municipal, puerto López, meta. Asunto, bienes y servicios de puerto López. Respetado doctor, recibo por un día saludo de esta gerencia. Solicito muy respetuosamente a la luna municipal el apoyo como siempre lo ha hecho con el pueblo puerto López en cuanto a las empresas que tienen obras en este municipio contraten los bienes y servicios con esta comunidad. Por lo anterior solicito a ustedes, es decir, despedir un comunicado a la Concepción Vial de los Llanos donde se les informe que en el municipio de Puerto López la empresa Solen, Vida, IPS, SAS, cuenta con el deservicio y disponibilidad de ambulancias básicas y dedicadas y que la cobertura para la contratación de los bienes y servicios del municipio inicia en el centro poblado Pachaquearón y va hasta el río Yucado. Agradezco a los honorables miembros del Consejo Municipal y a usted doctor Alex Sander, defender nuestros derechos como empresas oriendas de este municipio. Cordialmente, Oscar Alfonso González, representante legal, con cédula de ciudadanía número 17387-397 de Puerto López. Aquí nos acompaña el señor gerente, el propietario de además, hijo de Puerto López, Oscar Monsalve, Oscar Monsalve, que tiene una situación muy especial porque las ambulancias que están contra, que contrata la malla vial, son de Bogotá y él tiene la empresa aquí, esa es la única empresa prestadora de este servicio. En el municipio de Puerto López, tiene solamente una ambulancia. Quisiera, señor Oscar Monsalve, que en tres minutos nos explicara la situación, sí, por favor, a los honorables concejales para poder apoyarle su empresa y que no sea excluida de manera arbitraria por la concesión. Buenas tardes, senadores concejales, presidente de la Universidad de Puerto López, desde hace más o menos nueve años, inicié yo con la servicio de ambulancia en Puerto López, el pionero de los servicios. He invitado servicios al municipio desde esta época apoyando al hospital. La concesión vial de los viernes tiene cuatro ambulancias en el perímetro de Puerto López. Y a nosotros nos asignan una por presión el año pasado del consejo de la época y de la administración municipal. Este año me dicen que me van a dar una segunda ambulancia y a los 20 años. Voy el día de... el viernes a hablar con el gerente de la concesión vial y me dicen que políticamente no ha tenido ningún apoyo de Puerto López que le diga que tiene que contratar con nosotros, que va a sacar la licitación y que hay una empresa que vino y se erradicó en Puerto López. Entonces, la empresa que vino se llama Cipred, alquiló un garaje frente de un descanso, alquiló un garaje, no tienen ni un escritorio y fueron habilitados con seis carros. Entonces, yo le solicito a la administración municipal, al consejo municipal, el apoyo como empresa de Puerto López en cuanto a esto y que le digan a la concesión vial de los viernes que aquí contamos con empresas propias y empresas de la región. No sé si hay alguna duda. Gracias, presidente. Yo sí quiero aclarar una cosa en lo que el presidente dijo. Yo recuerdo que nosotros no podemos hablar de una empresa en particular como se hizo antes de que el señor Oscar le interviniera porque sería tráfico de influencias. Pero sí le digo a don Oscar que esté tranquilo porque nosotros como consejo debemos exigirle a esas empresas que usen las de nuestra región. No le podemos decir si don Oscar vamos a actuar a su nombre o a nombre de la empresa porque sería ir en contra de nuestros reglamentos. Sí, ir en contra de la ley. Pero es una lucha que personalmente también he dado ante el consorcio y ante las grandes empresas de luchar por las empresas de nosotros sin ningún tipo de interés y sin ningún tipo de influencia. Solo quería aclarar eso y pues obviamente que respaldamos siempre bienes y servicios de nuestra región y trabajadores de nuestra región. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Oscar Mozares que tenemos en cuenta. Entonces, si el señor municipal revisará el juicio y de esa manera la mesa actualmente estará y lo correspondiente porque creo que es un derecho de petición que dice que el señor municipal y debemos darle al juicio. Gracias. Continuamos, señor secretario, por favor. Séptimo, proyecto de acuerdo 029 del 2016 por medio del cual se ha aprobado el presupuesto de recta de recursos de capital y a protecciones de gastos para la directa fiscal del 1 de enero del 30 de enero del 2017 para la designación de ponente. Nada permite leer el oficio del ministro de la Ruta y el señor presidente Moraveña. Gracias. 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 señor secretario. Como suscrito y como presidente de la comisión de presupuesto me asigno el proyecto de acuerdo número 030. Noveno elección mesa directiva. ¿Vale? damos un preceso de veinte minutos. voltea muniscer2巧cula. damos un preceso de veinte minutos. La mesa directiva también es autónoma. La mesa directiva, por favor, me dé el artículo de mi casa. ¿Qué es el artículo de mi casa? ¿Qué es el artículo de mi casa? Ya, el artículo de mi casa. La mesa directiva es autónoma para recesos. Pero no le falté. La mesa directiva... La mesa directiva. La mesa directiva su nieticera. La mesa directiva su nieticera. Si 들� degree no le faltas. Esta la la de. Tuve laiso directiva su bienhalt. En un artículo de mi casa, 보는 el artículo de mi casa. El artículo de mi casa. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas tardes. Perdón, presidente. Tomo la palabra. Primero, el receso está mandado. El receso tiene que ser por el reglamento. Henry, que quedé grabado ahí, que voy a poner la queja ante la Procuraduría de la actuación de la mesa directiva el día de hoy. La garantía no la están dando ellos como mesa directiva. Bueno, señor vicepresidente, o primer vicepresidente, o segundo vicepresidente, y si hay coro, esto debe seguir. Esto debe seguir, así el señor presidente no encuentre garantías para él. Pero aquí a los demás concejales les respetan. Se hizo un receso sin revisar el reglamento que dice que debería ser aprobado por la mayoría de concejales y se hace, aquí se hace todo lo que el señor presidente quiere y como él quiere. Pero esa queja va a ir a la Procuraduría. Él se va a ir, pero va a quedar con su queja. Porque yo ya no me puedo pasar más de esto. Esto aquí se volvió en un circo. Esto aquí es el que vote, el que no vote. Y sale todo el mundo y se va. Y les vale huevo. Respeten la comunidad. Respeten a Puerto López. Si se nombró como presidente, va para eso. Entonces, que quede en el acta, señor concejal Beto. Hay un vicepresidente sentado ahí. Por favor, respetemos. Sí, señor. Entonces, que quede en el acta, por favor, señor secretario. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Quiero empezar. Voy a tratar cinco minutos para todo el proceso. Tomaré como vicepresidente lo que me diga la ley y el reglamento interno y por él lo voy a direccionar. Yo no quiero pelear con nadie, de lo contrario. Aquí somos un grupo de concejales que queremos trabajar por Puerto López. Queremos trabajar con una administración municipal porque eso hemos venido haciendo. Ayudando al Ejecutivo, dando las buenas ideas, apoyando todas las iniciativas de los proyectos de acuerdo. En el momento que tenemos que poner algo con el Ejecutivo, hemos sido claros. Pero en ningún momento nosotros hemos hecho las cosas al contrario. Hemos hecho las cosas bien. La administración lo sabe. Estamos apoyando a la administración. De ninguna forma nosotros queremos ser la fidelita del zapato porque desde luego queremos que nuestro pueblo sea un pueblo próspero, que sea un pueblo unido, que se respete la democracia, que respete los valores y las ideas de las personas. ¿Cuándo hay que puedan ir a la administración municipal? Procedido. Presidente, la palabra. Presidente. De la palabra, de la palabra. A ver que la ley que dice. Le da la palabra. Tiene la palabra el Honorable Juan Sebastián Marcelino Berta Gracias Gracias presidente Presidente Es para que Como Para que continúe la sesión Señor presidente Debemos volver a llamar a lista Señor presidente, yo solicito Llamar a lista Señor presidente Si tenemos foro se puede continuar Presidente Tiene la palabra el Honorable José Gracias señor presidente Yo si quiero Dejar en claro Lo que dije en el momento que el señor presidente se levantó Señor presidente en este momento Que abandonó la sesión Estaba hablando el artículo 35 De las funciones del presidente del consejo Donde dice Convocar, presidir Y dirigir las sesiones del consejo En pleno En el 35.4 dice Cumplir y hacer cumplir El reglamento Y decidir las cuestiones o dudas Que se presenten Sobre la aplicación del mismo Contra esta decisión Cualquier consejero puede apelar Ante la penaria Y esta adoptar otra posición Es la que estamos adoptando En este momento Ya que el señor presidente No cumple Ni hace cumplir El reglamento Además de esto Quiero leerle En las faltas absolutas O temporales del presidente Donde dice Las faltas temporales Del señor presidente Serán suplidas Por el primer vicepresidente En este caso El señor Concejal Mauricio Ríos Quien dentro de sus funciones De primer vicepresidente Tiene la primera Suplir al presidente En las ausencias Temporales O accidentales Asumir las funciones Del presidente Provisional Cuando exista Falta absoluta Del presidente Mientras se surten Las nuevas elecciones Entonces Yo quiero señor presidente Que se retome La proposición Que hizo el concejal Marcelino Gaitán Y Que se ponga En consideración Para que Se haga Un llamado A la lista Nuevo Y se verifique El cuórum Gracias Muchas gracias Durante el receso Se pone en consideración La proposición De El honorable Concejal Marcelino Y Para que Secretario Nos llame A la lista 3 3 5 7 8 Concejal Y se pone en el recito Para La proposición Del Primer vicepresidente Continuamos Eh Ya Continuamos Con las llamadas Y la señora De Verbo de La llamada Y la señora Y la señora Ruiz Salvador Mauricio Gracias Ruiz Perdomo Roberto Se encuentra El programa José Roberto Luis ¿Quién está? Luis ¿Quién está? Aguilar García Cristian Gracias 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 Peñator Bernardo Gracias Presidente 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 Para informarle Que contesta Analista Pies Conredores Concesales Se deja Constancia De la ausencia En el momento De llamada Lista De la Red Concejal De Mueves Amado Y Díaz Sander Edilberto Luz Marro Y Díaz Y Bernardo Peñator Díaz 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 Yo quisiera Preguntar En este Momento Que Bueno Preguntar No quisiera Por favor Que los aspirantes Que se encuentren En este Momento Para el Cargo De Presidente Del Consejo ¿Quiénes Son? Porque Pues El Reglamento Es Claro Y Aparte Que Tiene Que Presentarse No Solamente Con su Nombre Y Apelido También En el Artículo 33 Quiero que Lo Leamos Todos Para que Quede Claro Que Nos Pasamos Los Reglamentos Sino Que Aquí Los Hacemos Cumplir En la Página 21 Título 3 De Los Dignatarios En el Artículo 33 Que Le Da La Vuelta A la Página 22 En el Parágrafo 1 Dice Los Aspirantes Al Cargo Del Presidente Del Consejo Y De Las Comisiones Permanentes Deberán Presentar Ante La Plenaria De La Corporación Su Programa De Acción Anual Esto Quiere Decir Señor Presidente Que La Persona Que Presenta El Programa Acción Anual Como Candidato Es Aquella Que Tiene Derecho A Estar En La Elección Que No La Presente En El Momento Ya Que Esto Fue Una Proposición Aprobada Por La Mayor De Que Se Hiciera La Elección Debe Estar Por Fuera Entonces Quisiera Que Se Presentaran Los Candidatos Que Presentaran Su Informe En Su Programa De Gestión El Que La Presente Tendrá La Oportunidad De Hacer Parte De De Elección Quien No Pues No Según Lo Tiene ¿Puede Su Presidente Después de la lectura del reglamento interno para solicitarles a la presidencia si en la secretaría existe lo que dice el reglamento interno que acaba la lectura el honorable congeneral Cristian Aminat Presidente Presidente en razón de que la presentación del programa de acción anual yo lo presenté y está radicado en este consejo yo me presento como aspirante presento la junta directiva que va a ser conformada de la siguiente manera Solamente si existe si existe lo que dice el reglamento interno El señor secretario acaba de decir que si existe Presidente Con su respectivo informe del reglamento interno Señor presidente también quiero que aclare que candidato presentó el informe de gestión anual para saber porque el secretario dice que hay un informe quiero saber quién es y si no hay más pues que se proceda a la votación a la nueva elección de la mesa directiva y que esa misma persona nos presente a su primer vicepresidente Presidente y a su segundo vicepresidente Gracias 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 del candidato si no existe más candidato a la mesa directiva entonces señor presidente entonces desde ya si no existe más yo hago la pregunta señor presidente al secretario, si no existe más que llene los requisitos como lo denomina el reglamento interno como el primer vicepresidente le asumo la presidencia para la elección de la mesa directiva ya que el reglamento interno me lo permite cuando suplir al presidente cuando no se encuentra por algún motivo si no hay más postulaciones entonces yo postulo al honorario concejal Jaime Arangel al doctor Jaime Arangel a la presidencia de la corporación para el año 2017 ¿Hay alguna proposición? Señor secretario hacemos la votación nominal ¿Tanabro? 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 quiero aclarar algo señor presidente yo creo que dejé muy claro en mi apreciación que el único candidato que hiciste es el señor Jaime Arangel según el programa de gestión quiero dejarles algo claro aunque en los pasillos se dijera que había dos yo soy una persona con una postura muy correcta y muy señalada no estoy de acuerdo en ningún bando ni estoy de ningún bando ni en ningún grupo por eso mi voto es en blanco y lo asumo como lo dice el reglamento en su artículo 80 que dice que los votos son o por candidatos o puede ser en blanco mi voto es en blanco pero lo hago en blanco por mi convicción pero soy consecuente y consciente de que la única persona que puede ser elegida hoy es el señor consejero mi voto no significa sino mi posición pero respeto el reglamento y sé que así yo voto en blanco el señor Jaime Arangel es el único por el cual se puede elegir hoy la página 51 del reglamento es el que se puede elegir hoy va a ser el que se puede elegir hoy no sé ¿Vos hayas apelatorio? Positivo. Positivo. Guzmán Rodríguez Alberto. Positivo. Guzmán Rodríguez Alberto. Positivo. Guzmán Rodríguez Alberto. Montaño Camas Pedro. Positivo. Peña Toro Bernardo. Raquel Mendoza Jaime Antonio. Positivo. Señor Presidente, para informarle que los votos positivos, a favor del Honorable José Jaime Torreño, que el Partido del Presidente, para la vigencia del 2017, es por siete votos. Se deja constancia del voto plago, como el Honorable Cristina Aguilar García. Se deja constancia de la ausencia de Gracias, señor presidente. Infine, generalizante Belmouris, Ruiz Fernando Rogerto, Mario Víctor de José Hernán, Cundin Juan Rodríguez Alberto, y Peña Torre Bernardo. ¿Puedo pedir la palabra, señor presidente? ¿Puedo pedir la palabra, señor presidente? Habiendo ya sorprendido la votación a la elección del señor presidente, quisiera que si lleguemos en el proceso y si hicieran las proposiciones que las tengan para primero y segundo vicepresidente. Y continuamos con la elección. Gracias. 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 Ceja. haga parte de la solicitud de la concejal Cristian Aguilar la grabación del señor presidente cuando respetó a la corporación solicitamos la grabación señor secretario para que lo que ha sucedido en este racismo hoy se haga parte de la solicitud de la concejal Cristian Aguilar muchas gracias todas las solicitudes se pueden encontrar bien en el espacio de la secretaría con el señor secretario con mucho gusto se agarran todas las peticiones que usted requiera no siento más las proposiciones según el reglamento de esta corporación artículo 25 posesión del presidente gracias 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 Gracias. Gracias. Señor Marcelino Gaitán, invocando la protección de Dios, jura usted ante el Honorable Consejo defender la Constitución Política y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Honorable Consejal Pedro Campa, jura usted, invocando la protección de Dios ante esta Honorable Corporación, defender la Constitución Política y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes de su cargo. Sí, juro. Señor. Señor Presidente, Mauricio Ríos, señor Presidente elegido Jaime Rangel, primer Vicepresidente Marcelino Gaitán, segundo Vicepresidente Pedro Montaño. Quiero decirles y decirle al Consejo que hoy aquí se presentó una situación vergonzosa, vuelvo y lo repito, por el desacuerdo y el desánimo de unos condejales de hacer las cosas bien por el municipio. Quiero decirles que aunque no estuve de acuerdo en la presidencia, voy a seguir colaborando y actuando de la misma manera que lo he hecho ahora. Eso que nos hicieron ahorita en plena elección de quitarnos la luz fue un saboteo. Pero quiero que le quede claro a ustedes y al pueblo que lo que está escrito, está escrito. Que tenemos un reglamento interno, unas leyes que nos rigen y los invito, así como invito a las cinco personas que se fueron a que la lean. Porque el desconocimiento de las leyes y el desconocimiento de ese reglamento, hoy los hizo quedar en vergüenza a esas personas que según ellos no tuvieron garantías para una elección. Quiero que queden en el acta, estipulados todo lo que se ha dicho y la actuación que tuvimos como un consejo que siguió a pesar de los saboteos que quisieron hacer estas personas que se fueron. Muchas gracias. Presidente, cuando se fue la luz nos faltaba el punto de... de proposiciones y varias. Por lo tanto, pues ya reanudó otra vez el servicio de luz, entonces podemos continuar el punto de proposiciones y varias. Por lo tanto, señor presidente, de acuerdo a la intervención del general José Cristian Aguilar, que nosotros compartimos que no estamos de acuerdo una corporación, sobre todo como personas que son civilizadas, hagan un espectáculo como se hizo hoy. A mí me parece que no lo hago yo, que a mí me trata de guajío, indio y todo, no tengo la educación, no he llegado a la universidad, sobre llegar nuestros señores, que han venido haciendo tres espectáculos y por esa razón, señor presidente, tenemos que tener respeto a la humanidad, empezando por nosotros mismos. Si nosotros comentamos el desorden, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos exigirles a una administración de un comportamiento? Por esa razón, señor presidente, esta mesa directiva que queda hoy posesionada para el año 2017, vamos a tratar de respetar a la oposición, vamos a respetar a todas las personas que quieran participar en una situación democrática, sobre todo en este recinto, y lo cual, presidente, hoy quiero dejar constancia que no comparto esa situación que sucedió hoy, por parte del presidente, y quiero agradecerles a usted, honorable presidente, por haberse quedado en el recinto y continuar como lo ha venido haciendo, a pesar de que no somos profesionales, eso es lo que se tiene que demostrar a un pueblo, a nosotros nos inició un pueblo, al pueblo tenemos que responderle, y ese pueblo está esperando de nosotros, aquí no se puede venir a hacer lo que se quiere, lo que uno se le da la gana, aquí se tiene que respetar a la corporación, al pueblo y a toda la gente, al más, al más, al más, personas que no tienen capacidad, como los invalios a todos, tienen derecho de participar, y esta es la garantía que tendrá el pueblo colombiano, el pueblo de nuestro municipio, de respetar a la gente para tomar decisiones. Lógicamente, aquí, esta corporación ha venido acompañando al señor alcalde, a quien yo apoyé, a quien nosotros le hemos dado las herramientas para que le responda al pueblo, razón por lo cual es, aquí no hay nada por debajo de la mesa, aquí lo que se ha hecho, lo que ha triunfado es la democracia, aquí ha triunfado es el pueblo, razón por lo cual, señor presidente, agradecemos su acto, porque tú estuvo en un acto de valentía, de ser como lo que acabamos de jurar, como lo que acabamos de jurar, de cumplir la ley, aquí como uno dice, sí juro, cuando uno la viola, aquí hubieron unos presidentes que violaron su juramento, no cumplieron su deber, la única manera para que se interrumpa una sesión ordinaria como esta, es cuando hay problemas, aquí no ha habido problema, aquí el presidente tomó la decisión, como lo ha venido haciendo todo este año, y las cosas no van a ser así, vamos a respetar, ahora en adelante, a la corporación, a nuestros conciudadanos, a nuestra administración, al señor alcalde, vamos a apoyarlo, significa, si el alcalde de alguna manera necesita, necesita, cuando tenga inquietudes, la tenemos que dialogar, porque esa es la función de nosotros, porque la ley no nos permite, señor presidente, agradezco mucho su labor, porque ha demostrado, le está demostrando al pueblo, que es un hombre que quiere trabajar por su pueblo, agradecerle mucho señor presidente. Muchas gracias, señor Marcelino, de verdad que esas palabras son muy ciertas, nosotros somos elegidos por una comunidad, en nuestro municipio de Puerto López, el cual espera algo a nosotros, de hacer las cosas bien, como usted lo decía, tener ese control, de ninguna manera, es ser la piedra, aparte de la administración, de lo contrario, apoyar con la buena seguridad, apoyar porque es que nuestro municipio necesita proyectos que puedan demandar el progreso de nuestro municipio, entonces, yo sí creo, ahora le con señor Marcelino, muchas gracias por esas palabras, con esa valentía, y a pesar que usted lo ha demostrado en este recito, que no tiene esa capacidad académica, pero siempre ha sido una persona, diría yo, supremamente intelectual, en estas circunstancias. Quiero la palabra, la señora Marcelino. Gracias, señor presidente, yo además de eso quiero hacer claridad, y quiero que le damos también que, constancia, de que la sesión del día de hoy, fue levantada, sin autorización, sin justificación, de la plenaria, ya que, no se hizo una proposición, ya que no se hizo, ningún tipo de votación, para levantarlas, cuando el señor presidente aduce, falta de garantías, las aduce él solo, y no cuenta, con el cuero, ni con la votación de cada uno, de los concejales, y lo hace, por un capricho, personal, más no pensó en la colectividad, que estamos aquí, sentada, tratando de ayudar, a coadministrar un municipio, que lo necesita, quiero además citar, el título séptimo, de las sesiones, en el capítulo primero, en la página 38, honorables concejales, del reglamento interno del consejo, donde dice, lo siguiente, página 38, artículo 61, párrafo quinto, dice, durante el desarrollo, de las sesiones, el presidente, podrá ordenar, hasta dos recesos, por el término, que considere necesario, con la aprobación, de la mayoría, de los asistentes, a la sesión, que conforma, cuero decisorio, quiero aclarar, que el señor presidente, se tomó la atribución, personal, y declaró un receso, sin autorización, ni aprobación, de la plenaria, o sea, creo, que hoy, el señor presidente, le faltó el reglamento, en tres partes, que ya cité, por eso, quiero que el acta, quede claro, porque la queja, que se amplia la procuraduría, va a ser a mi nombre, pero bienvenidos, todos los que quieran, respaldarlo, muchas gracias. No habiendo las proposiciones, en el día, escúchame, tiene la palabra, el honorable concejal, el señor presidente. Muchas gracias, presidente. Compañeros, señores concejales, señor presidente, señor secretario, amigos concejales, muchas gracias, por su apoyo. Esta es, una presidencia, en la que vamos a buscar, el valor real, de la corporación, en términos representados, y dignos, en un trabajo, legislativo, que nos permita, proyectar a Puerto López, hacia donde queremos. Queremos tener la certeza, de que vamos a hacer las cosas, bien hechas, revisar los procedimientos, revisar las acciones, y hacer las cosas, en marco de la ley. Así que, para mí, y para este grupo, de compañeros, que apoyaron esta elección, es fundamental, su apoyo, para poder, seguir proyectando, nuestros municipios, hacia lo que queremos, seguir defendiendo, nuestras comunidades, seguir defendiendo, el valor, tan importante, que tenemos aquí, en la media económica. Gracias, presidente, por mantenerse, y poder darles, la oportunidad, de concretar, esta presidencia. Tenemos toda la certeza, y tenemos toda la seguridad, que esto va, en beneficio de los políticos. Nosotros, no somos una oposición, nosotros somos personas, un grupo de concejales, que tenemos claro, que debemos hacer las cosas bien, y que debemos hacerlas, pensando, en nuestro municipio. Así que, los invito, señores concejales, a que continuemos, en esta senda, en una senda, de hacer las cosas bien, de mostrar todo, de ser todos, de la misma manera, unidos, y que nos permita, proyectar a nuestro Porto López, hacia donde queremos. Muchas gracias. Gracias por su palabra, el honorable concejal, de verdad que sí, este es el recinto, de la democracia, y tiene la palabra, el honorable concejal, Pedro Monttano. Gracias, señor presidente, buenas tardes, honorables concejales, buenas tardes, señor secretario, a nuestra amiga, Adriana, y a todos los que nos están escuchando, en la parte. Gracias, por haberme, elegido, en la mesa directiva, yo, voy a, colaborar con algunos, amigos, que han sido elegidos, el honorable concejal, Cristian Aguilar, ha dicho las cosas, claras, yo, no puedo hablar, porque estoy un poco agónico, la lluvia que me llevé, voy a decir unas palabras, y quiero decirle, lo mismo que, que hablaba, el honorable concejal, Cristian, y el honorable concejal, Rangel, que es que, no nos queda como una oposición, claro que, aquí no somos oposición, vamos a trabajar, de la mano, con el alcance, esto es nuestra oposición, el alcalde, tiene que entender, que, lo que hicimos, fue, nombrar al presidente, donde, el que está, a gusto, por favor, honorables concejales, de manera, pues, decirle a la comunidad, que los escucha, que para mí, es triste, yo salgo con vergüenza, a la calle, de mirar, que había, unos secretarios, de despacho, en este, en este recinto, y que triste, que ellos, se hayan ido, mirando esa actitud, porque no es pergonzoso, para los que nos quedamos aquí, sino para los que se fueron, y los secretarios, de despacho, deben de reconocer, que esa actitud, no estuvo bien, porque todo, se quiere, nos nombró, una junta directiva, que no estaba, pues, con los concejal, muchas gracias, a ustedes, y seguiremos, adelante. Muchas gracias, la señora concejala, esa es la autonomía, que tiene, nuestro consejo municipal, que es propia de nosotros, agradezco, por esas palabras, y sus apreciaciones, no siendo malas proposiciones, se levanta la sesión, siendo las 4 y 22 de la tarde, y se cita para mañana, a las 7 a la tarde. Muchas gracias, Dios los bendiga, gracias, gracias. Gracias. Gracias.